Te veo cebando el mate, Javi. Y no puedo dejar de pensar en lo que deben haber sido esas mateadas con el morro García. Discusiones seguramente, como si es el mate o no, o el morro no tenía tanto mate. Porque aparte veo que le pega a la aguja, que le da fuerte ahí, a la bombilla. Pero acumula de hierba para que no se me lave el mate. Muy bien. ¿Pero esa técnica es tuya o de algún uruguayo que te cruzaste por ahí? ¿Qué uruguayo es el morro no ceba mate? O sea, ¿hubo discusión adentro de la cancha con el morro en esto de Javi Calentón? Por ahí de no pasársela, porque el morro también cuando lo vemos por tele se nota que no es un... Miles, miles, miles. Pero es un delantero fenomenal, ¿no? Sí, sí, es un crack. Como persona un crack negro. Yo, no sé, yo le sacaba jugos odiosos negros y todo, pero no, no, no. Yo lo vacío, lo volví a loco, lo volví a loco. Pierdo la época que compartieron, pero ¿vos estabas ya cuando casi llega a talleres o vos todavía no estabas en gobernador? Estábamos en la habitación, los dos. Concentrados con él. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Vos diciéndole no, 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 no. Habíamos... Le va a hacer un frío le llego. Le digo, no, me dice Javi... No me dice Javi, me dice perro, pero me dice perro, escuchá, me está llamando fácil, ¿qué decir? Y yo le dije, anda. ¿Qué le voy a decir? Si yo conozco la ciudad, sé lo que significa talleres, una cosa es la cargada y otra cosa es lo que hoy soy. Yo te puedo cargar y te voy a negar a muerte, que tu inquietud es mejor que talleres. Te voy a negar a muerte. No te voy a dar la razón, pero en ese momento el negro como amigo le dije, sí, anda. Ah, vas a jugar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y después no se dio y el negro como que se sintió dolido. No sé cómo te lo puedo explicar, porque solamente él lo sintió, pero sí, sí, sí fue como un golpe para él en no poder ir ahí. Sí, de hecho estuvo acá en Córdoba, se hizo la realización médica, Javi. Nosotros recordamos de haberlo visto, ¿no? Estábamos en la habitación y jugamos un amistoso con Begrano ese que se llama. Claro, totalmente. Y no pasó en la realización y después seguir haciendo goles de toda forma en Godoy Cruz, ¿no? Pero, o sea, yo no lo entiendo eso, pero bueno. Sí, son cosas del fútbol. Son cosas del fútbol. Y mueren ahí, ¿no? Y mueren ahí. ¿Y por qué nunca se quiso ir el morro después de Godoy Cruz? ¿Qué le pasó con Mendoza al morro García? Porque lo llamaron de todos lados, ¿no? Sí, de hecho hasta Gallardo lo son. Te vas a ir a un lugar que te tratan muy bien, que es oído, que sabes lo que le puede dar al club, que la gente te hace sentir bien. Por ahí prioriza otra cosa. Totalmente. Sí, y la seguridad de jugar. Prioriza otra cosa. Gracias. Gracias.